El rumbo 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 Jesús Jesús victoria victoria es adoración a Cristo el Rey Por el Por el Espíritu de Dios Levantamos otra vez El que resucitó El que resucitó El resucitó El resucitó El resucitó El resucitó En tu nombre de vida hay, hoy proclamo tu poder, el que resucitó, me resucita a mí, el que resucitó, me resucita a mí. En tu nombre de vida hay, hoy proclamo tu poder, el que resucita a mí.